El Ministerio de Educación está buscando tener nuevas innovaciones para facilitar y ayudar a los jóvenes de instituciones públicas que están en bachillerato, diseñando proyectos donde los jóvenes puedan potenciar habilidades esenciales como la alfabetización y comunicación, creando una alianza con MyCraft Education y Microsoft, llevarán a cabo el Smart City Challenge 2024. Ahora tenemos la oportunidad de que nuestros jóvenes, todos los bachilleros de El Salvador, del sector público, puedan usar la plataforma de MyCraft Education Edition y puedan realmente poner en práctica aquellas ideas y lo que quieren proyectar hacia el futuro de El Salvador que estamos construyendo todos juntos. Las categorías con las que cuenta esta competencia son la innovación agrícola, que cuenta con la construcción de una granja que integre biodiversidad, agricultura y práctica sostenible, que se tengan ciudades inteligentes, enfocados en crear una ciudad conectada, resiliente y sostenible con las nuevas tecnologías. No obstante, se busca el poder diseñar un centro educativo del futuro, que tenga espacios sociales y culturales, innovando también la salud, centrados en los diseños de hospitales futuristas con tecnologías en la medicina avanzada. Microsoft, junto con su ecosistema de socios de negocio, de nuestros partners, en este caso de ETC, Iberoamérica y de ASIT, está muy entusiasmado de llevar adelante este primer desafío de Smart City Challenge de MyCraft y estamos realmente muy ansiosos de ver lo que nuestros jóvenes van a poder crear y de cómo el talento salvadoreño, utilizando la tecnología, comienza a crear no solo el futuro, sino también el presente. Mediante esta metodología se estarán reforzando más temas que son tecnología, matemática, ciencia, ingeniería y otras. Que dará la oportunidad de que las nuevas generaciones puedan diseñar de manera digital la forma en que quiere ver el país.